de antes Raúl Quijano y Posada Muy bien, gracias a Dios contento, feliz ¿Cómo podemos estar? Un equipo primero en todo Sí, excelente Primero en reclasificación le lleva 8 puntos al segundo Excelente En el grupo le lleva 6 al segundo Sí En goles Imagínese Bien El que más ha hecho al que menos le han hecho No, es que no hay nada que no hay nada que decir respecto a esta campaña del equipo Mantecaña cosa que esperamos se ratifique Se me parece a la del Cúcuta del año pasado Sí, podría ser Que uno ve que es un equipo superior a todo Sí, así es Así es Y esperemos que eso se manifieste también en las tribunas el próximo lunes Me imagino que el gentío va a ser extraordinario Tiene que llenarse el estadio Porque en el pasado partido había mucha gente Sí Creo que cantaron 8 Había por lo menos 11 Bueno, esperemos que vuelva y le digo se ratifique eso en las tribunas porque el equipo lo que requiere ahora es el aliento de la tribuna La tribuna está calientica con el equipo Y la tribuna feliz La tribuna que ya no tiene afanes que ya no tiene A ver, ¿cuál es la necesidad de sumar por lo menos tres punticos más? Cuatro Sí Para estar asegurados Sí Tiene dos partidos local el próximo lunes Pero la idea Pereira quiere ganarlo todo por lo de la reclasificación Ese es otro tema Porque yo le voy a decir Sí Esa es así de sencillo Si se gana el cupo De esa no se puede bajar uno Si se gana el cupo Ganando el duelo pues de Y Se gana la reclasificación está prácticamente arriba Dos por uno Ayer el resultado entonces en la ciudad de Villavicencio para un deportivo Pereira que visitaba con las dificultades de los desplazamientos y demás al equipo de llaneros en una cancha que todo el mundo dice que es la más complicada del torneo y que pues en el último minuto logra sacar la diferencia de tres puntos que hoy lo tiene con nueve en esta primera fase de la reclasión A los siete A los siete minutos perdía uno a cero terminando el primer tiempo empató Molina Sí Y en el último minuto hemos perdido a veces en el último minuto En el último minuto Rafa Navarro que había entrado después de un rebote de un remate de que sigue siendo el volante más incisivo Móvil Sí Móvil y dio un rebote el arquero y tenga Rafa Navarro Bueno la la jornada completa del torneo de ascenso terminará de jugarse esta noche Esta noche En el transcurso del tarde noche Sabiendo que hay un partido aplazado entre Quindío y Llaneros Que se jugará el próximo miércoles El miércoles El jueves Creo que es el miércoles Bueno Vendrán entonces así Los partidos dan como resultado Deportivo Pereira dos frente a Llaneros Uno A las tres de la tarde tendremos Barranquilla Cortuloa en el Romero Martínez Tendremos a las seis de la tarde Leones frente a Real Cartagena y a las ocho de la noche Boyacá Chico recibiendo el deporte Quindío Me informan que el partido entre Quindío y Llaneros será el jueves Jueves 23 Tenía usted la razón Muy bien Jueves 23 Entonces tendremos ese partido que lo pondrá al orden del calendario ya que en el transcurso de esta semana pues no habrá fecha para jugarse oficialmente Según dicen los que estuvieron una estupenda actuación de Chipchipi Como siempre Como siempre mi muchacho Y el desequilibrio de este muchacho que le dan patadas las que usted quiera Mejía Mejía Que eso es una culebra brava Ayer el técnico hizo dos cambios que llamaron la atención Uno diría que entra potencial y entra Navarro y entra Ateortúa que se está convirtiendo en ese programa Artunduaga que se convierte en ese comodín del técnico Matecaña que aparentemente es un jugador que viene a cubrir la zona posterior por izquierda pero resulta que es un carrilero Y señor es un carrilero y hay que decir que es que cuando ya se le cava porque Mejía corre mucho cuando Mejía ya está cansado entonces meten a este muchacho sobre todo si se va ganando para cerrar ese carril y darle una manito Y si se va perdiendo con mayor razón para dar más oxígeno No, y sobre todo es para ayudarle un poquito al lateral izquierdo que usted sabe que ya Casierra Casierra ya Hay que ayudarle Casierra me lleva como dos años Hay que ayudarle a los dos Hay que ayudarle a Pacho Córdoba y hay que ayudarle El equipo está muy bien Bueno cumplió el objetivo usted estaba satisfecho con cuatro puntos y era feliz con seis en esta temporada visitante Me han hecho feliz Ahí le dieron todo el gusto del mundo 9 de 9 9 de 9 9 de 9 9 de 9 Como el resto de las fechas Yo acabo de meter por ahí 15 mil personas 15 mil personas El Quindío no tiene puntos El Quindío salta hoy al terreno de juego con apenas un punto No Salta al terreno de juego hoy salta al terreno de juego No No, porque el punto no se lo dan a uno y no cuando termine el partido Pero como empezó el partido 0-0 empezó empatando Empezó empatando Pero todavía no lo pueden sumar Todavía no lo pueden sumar Ah, bueno, listo Bueno, entonces arranca con 0 puntos Arranca con lo que tiene en la tabla que es nada 0 puntos Boyacá Chico con 3 Boyacá Chico tiene 3 Y Llaneros Chico, ¿cuántos partidos tienen en la tierra suya? 0 huevitos 0 huevitos 0 pollitos 0 pollitos Chico, ¿cuántos partidos ha jugado? Ha jugado 2 2 Uno de visitante y tiene 3 puntos Y uno de local que le ganó el Pereira Y perdió con Pereira Tiene, ha sacado el 50% de los puntos Pereira el 100% El 100% de los puntos a su favor Bien Deportes Quindío Bien Llaneros ha jugado un partido Ha jugado dos partidos Perdió uno Perdió los dos Y perdió el otro Perdió los dos Sí, señor De visitante y de local Ahora Yo digo que a este partido que va a ser el lunes ¿No? El lunes El lunes El lunes hay que meter más de 15 mil personas ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en ese partido está la clasificación Se asegura la clasificación Usted tiene nueve Con doce Y faltándole dos partidos Sí Creo que está Yo quiero insistir en que nosotros debemos solucionar el tema más rápido que tarde Hay tres oportunidades para solucionar el tema de una Dos de local para llegar tranquilos relajados sin la necesidad Se perdió contra Quindío Que pierda no hay ningún problema Ya estamos al otro lado del charco Pero llegar a ese partido contra Quindío Siguiendo las cosas como vienen pasando en Deportivo Pereira creo que va a ser un hecho Sí Que va a llegar tranquilo Va a llegar tranquilo Debe llegar ya clasificado pues a la final Sí A la final de los cuadrangulares A la final de los cuadrangulares O sea El duelo mano a mano Ok Y por el otro lado la cosa se emparejo En el cuadrangular A En el cuadrangular A Se lo voy a contar Los genios de Cartagena sacaron un técnico y trajeron otro que ya había fracasado ahí Sí Sí Y quedaron Han perdido los dos partidos Cortuloa es primero con tres puntos Barranquilla es segundo con tres puntos cada uno con más uno o con uno en la diferencia de goles Leones y Reaga de Cartagena con los mismos tres puntos Leones cero en la diferencia de goles y Cartagena menos tres Cartagena también ganó el fin de semana Ganó el partido Sí ganó el fin de semana Ah le ganó le ganó a Leones Sí señor Ahora que todos están con tres puntos Tres puntos Están como para volver a empezar Como se trata de preguntar es a usted ¿Qué le gustaría? ¿Con quién debería jugar peregras a final? ¿A quién le convendría más? Entonces le pregunto por Cortuloa Barranquilla Leones o Cartagena Sin querer decir que estamos amarrando a la bestia No, no, no A mí me gustaría Cartagena Cartagena Sí, a mí sí Muy bien Vamos a una pausa aquí en www.teandotv.com y seguiremos profundizando en los temas del fútbol Deportes Quindío Deportivo Pereira en esta la temporada de ascenso del torneo Águila Si tú cumples Pereira cumple contigo Paga tu impuesto previal hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% de llenar si lo pago a tiempo en el 2018 Pero más festejamos juntos porque lo recaudado vuelve en obras para todos los pederanos Somos docentes Investigadores Innovadores Curados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos Creando y participando en redes y otras formas de interacción Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas Dialogen con una amplia comunidad nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias En Marizales Hotel El Coliseo En la recta del Coliseo Mayor La zona deportiva académica y cultural de la ciudad Salón para conferencias servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos Informes y reservas 317-834-9084 HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo En Marizales El Hotel de los Campeones Coche Express Lámina y pintura Mecánica en general Coche Express Calle 29-1341 Teléfono 336-1045 Celular 310-456-1125 Coche Express Los profesionales en mecánica Si Daniel paga sus impuestos a tiempo todos nos beneficiamos Si tú cumples Pereira cumple contigo Paga tu impuesto previal hasta el 31 de marzo con un 10% de descuento y un 5% adicional si lo paga a tiempo en el 2018 Pero además festejamos juntos porque lo recaudado vuelve en obras como el mínimo vital que provee agua gratis para los peregranos de menos recursos El Música en el planeta Carlos, ¿de quién está el SOAT retanqueado de apostar? ¿El SOAT qué? El SOAT retanqueado Si con SOAT en apostar Podrás participar por el sorteo de bonos de gasolina por 100 mil pesos ¡Genial! ¡SOAT más gasolina! Compra tu SOAT en apostar Y participa por la retanqueada Aplica comisiones y restricciones Revolución valida hasta el 15 de junio Autoriza lotería del Rizaral Apostar a tu lado Marci Pollo Marci Pollo es el mejor pollo Y mucho más Platos a la carta Almuerzo ejecutivo Cafetería Y la mejor atención Marci Pollo En el Parque Lago Carrera octava calle 25 esquina Domicilio 325-0213 y 333-4970 Marci Pollo Shut up and sit down Mi estimado chino Saludo cordial para usted Para Raúl Quijano Para todos los televidentes Y para la gente que nos sigue en redes sociales Estamos muy contentos Por lo que le pasa al Deportivo Pereira Cuando al vecino le va bien Cuando uno desea que el entorno sea agradable El propicio Para que las cosas salgan Definitivamente que la buena energía Está por encima de cualquier situación Los saludo A nombre de Gensa De la Nuestra de Correa de Caldas Y también a nombre de CONFA La verdad que lo del Pereira saludable Tres victorias al hilo Tres puntos Líder sólido Eso demuestra que fue un acierto El haber vuelto a traer a Néstor Cravioto Una idea que tuvo en su momento La primera vez que vino Eduán Vázquez Que pasó por el Huila Y la verdad que dejó una estela De buena imagen De hombre trabajador El equipo de moda en la vez Se llama Deportivo Pereira Pero esto intentarlo en la segunda vuelta Y a buscar clasificar Pero ese tema ustedes van a hablar Seguramente espacio En este importante programa deportivo Yo les hablo de la comarca Les cuento que En el fútbol nacional Esperen el partido de vuelta Y verán que se van a sacar chispas No en la cancha No en el escenario deportivo No en la grama verde del Campín Sino en las ruedas de prensa Dos polvorines A punto de estallar Jorge Luis Pinto Y el señor Alexis García Vienen enrareciendo Muy malo con la miente El señor Jorge Luis Pinto Llorando demasiado Y que los árbitros Señor Pinto En la época Donde usted dice que les robaban Y no sé Porque nunca hubo condenados Ni pruebas Pero usted dice que les robaban En esa época Había por ahí Merodeando el hombre del maletín Y decían que inclusive Los partidos los compraban Hoy día los árbitros pecan Es por falta de capacidad Por falta de preparación Porque son muy malos A la hora de dirigir partidos Eso es una cosa A usted decir Que no son idóneos Y sobre todo Que son torcidos O demuéstrelos Si no Pague multas por Bocón Entonces luego del partido Ante Pasto El día Sábado En rueda de prensa Dijo que Que pereza Que esconde los balones Que lo recoge bolas Y que no sé qué Se quejó luego del partido Y salió a responder Pasto Porque tiene los mismos puntos Y lo resucitó Que hay tres vivos Pero entonces Jugador muy flojo Jugador muy flojo Discreto nivel Un rendimiento Que definitivamente Ofrece serios reparos Entonces jugadores Como Bismarck Córdoba Oficialmente salen del equipo Jugadores como el Quinsoto Tampoco van a continuar Y está a la espera De jugadores Que se les defina Prontamente su futuro Porque definitivamente Las opciones Seguramente Se van a dar En otras divisas A partir del próximo semestre El caso de Juan Pablo Nieto Y de Uribe Velasco Sigue ahí entre algodones Lo quieren Quiere el técnico Que se quede Velasco Porque no hay laterales Izquierdos en el país Es muy difícil contratar Van a salir seguramente Al mismo Esquera Que pasó por el Medellín Y que poca diferencia marcó Y en el tema De los jugadores Que pasaron por Once Caldas Y que hicieron parte Del técnico nacional El caso de Juan Pablo Nieto Y el caso de Uribe Velasco Le van a buscar Otra posibilidad Otra opción Entonces con la salida De jugadores Como Bismarck Córdoba Como el Quinsoto Jaramillo Y otros jugadores más Se le abren la puerta Para que ingresen Jugadores que Inclusive el día sábado Actuaron en Villa María En el Polideportivo En el Campeonato Nacional Sub-20 Los Santiago Cubides Los Ramos Los Cardona Los Alejandro García Los Oscar Zapata Y otros jugadores más Le adquirieron Los derechos federativos A David Lemus En su totalidad Al igual que A Juan David Rodríguez Nos alegra mucho Porque son jugadores Activos del equipo Once Caldas Hablaron del tema Del fútbol femenino En un comunicado Que salió oficial Hablan de que Se está trabajando En pro de un proyecto Para el próximo año Porque el Once Caldas En el país No tiene jugadores femeninos Nunca lo ha tenido Y hablan de que Paco Castro Otros que Arne Duque Pero no sabemos Que va a pasar El equipo se va a vacaciones Desde hoy lunes Hasta el próximo Lunes 13 de junio Ahí arrancarán Pre-temporada Con jugadores Que estaban En el proyecto Deportivo anterior Con unos que llegarán Más otros Que como Santiago Subides Van a ser Ascendidos de categoría Estaremos hablando Durante la semana Del campeonato mundial Sub-20 en Polonia Allí hay dos jugadores Del equipo Once Caldas Estamos hablando De Sebastián Palma Y de Johan Carbonero Ojalá la selección Colombia le vaya muy bien En estos juegos Importantes del mundial Sub-20 En el cierre decir Grato de Jonathan Restrepo El pedalista de Pácora Que ganó La montaña En la vuelta a Aragón Bien por el equipo De fútbol sala Deporteando Único medio Presente en el coliseo Menor Todo el fin de semana Anterior Se le ganó A Guajira Se le ganó A Sucre Se perdió Con Antioquia Pero se clasificó Al pentagonal Final Que va a ser En Ipiales Departamento de Nariño A partir del 6 de junio Para conocer Los equipos Que en la disciplina En el deporte De fútbol sala Van a estar Representando a Caldas Porque no En los próximos Juegos Deportivos nacionales Que bueno El título Del equipo Ángeles de Bogotá Del microfútbol De la mano De Jaime Cuervo Lozada Final ante Caciques De Calarcá Habían dejado en el camino A unos equipos argentinos Y las cosas Resultaron muy bien Durante la semana Hablaremos más Del once caldas Porque el equipo Sale a vacaciones Pero la información deportiva No sale a vacaciones Aquí estaremos Con ustedes Más compañeros Y por supuesto La información deportiva A esta hora En Deporteando TV Si tú cumples Pereira Cumple contigo Paga tu impuesto Paga tu impuesto Previal hasta el 31 de marzo Con un 10% de descuento Y un 5% adicional Si lo pago a tiempo En el 2018 Pero además Festejamos juntos Porque lo recaudado Vuelve en obras Para todos los pereiranos Somos docentes Investigadores Innovadores Vinculados a la sociedad Y economía del conocimiento En todos sus campos Creando y participando En redes Y otras formas De interacción Estamos dispuestos A formarte Para que tus ideas Claras y estructuradas Dialogen con una amplia comunidad Nacional e internacional Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Si Daniel paga sus impuestos A tiempo Todos nos beneficiamos Si tú cumples Pereira Cumple contigo Paga tu impuesto Previal hasta el 31 de marzo Con un 10% de descuento Y un 5% adicional Si lo pago a tiempo En el 2018 Pero además Festejamos juntos Porque lo recaudado Vuelve en obras Como el mínimo vital Que provee agua gratis Para los pereiranos Con menos recursos Carlos ¿Ya adquiriste el SOAT Retanqueado de apostar? ¿El SOAT qué? El SOAT retanqueado Si compras tu SOAT En apostar Podrás participar Por el sorteo De bonos de gasolina Por 100 mil pesos Genial SOAT más gasolina Compra tu SOAT En apostar Y participa Por la retanqueada Aplica con visiones Y restricciones Producción valida Hasta el 15 de junio Autoriza lotería Y del dijeral Apostar a tu lado El Sinto 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 Estamos almacenados En un motor Oracle En Compa Somos partner oficial De Oracle Lo cual nos permite Orientar Todo el entrenamiento Oficial Para presentar Los exámenes De certificación Internacional Lo cual Regresamos Tablada de reclasificación Raúl para ser exactos Estamos hablando Del torneo Deportivo para ir 37 puntos Primero 37 puntos Segundo El Real Cartagena 32 Es decir A 5 puntos Muy bien Tercero Deportes Quindío Con 29 Como le pasa A 8 puntos A 8 puntos A 8 puntos A 8 puntos No ha terminado Toda este torneo No, no, no ha terminado Barranquilla Es el cuarto En la reclasificación Con 29 Los mismos del Quindío 8 puntos Sí Luego viene Chico Con 28 Quinto 28 Sí, ahí vienen O sea que A 9 puntos A 9 puntos Cortuló 27 puntos Sexto A 10 Y Leones Séptimo Con 27 puntos A 10 Terminar el torneo De ascenso En esta primera fase Con una diferencia De 8 puntos Es una ventaja Para arrancar En ese ítem De reclasificación En el segundo torneo Deportes Deportes La idea es que se mantenga Que luche con Deportivo Pereira Por la reclasificación Porque hasta el segundo puesto Puede que sirva Ser segundo en la reclasificación De acuerdo a quien gane El segundo Primero y segundo torneo Los candidatos Para mí En el ascenso Son los dos de aquí El viejo Quindío Pereira Bueno Luego viene Barranquilla Un equipo que muy seguramente Es incertidumbre Lo que presente Para el segundo torneo Porque en este Fue muy bien Falta ver como le va a aparecer En el segundo torneo Decente Boyacachico También mantendrá regularidad Es otro que hay que tener en cuenta Y Cortulada es una Moneda al aire Ya no creo que Tire para el segundo torneo Es un tiro al aire Esperemos a ver que pasa Ahí está Algo de Liga Don Raúl Lo que vio usted Este fin de semana Con relación a los partidos De la Liga rápidamente Revivió el Cali Ganando en Medellín Y América también Sí, señor Pero está muy duro Señores, que esté muy bien Don Raúl, nuestro patrocinador Por favor Bueno, decirle a la gente Que Dios lo esté esperando Yo estoy a la puerta Y si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Eso dijo Jesús A las 6.30 Estaremos con ustedes En Mundo Visión Noticias 6.15 Que la pasen bien Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil